Facundo Arana con nosotros. ¿Cómo estamos, Facundo? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, bienvenido. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, excelente. Yo estoy parado... Decime, decime. Te escucho. Estoy parado en este momento en la ruta entre Mar del Plata y Buenos Aires. ¡Qué lindo! Me encanta esa ruta. Sí, sí, en un día precioso. ¿Van con toda la familia? No, no, no. Ahora estoy solo. Estoy volviendo solo. Y la verdad que estoy encantado. Estuve trabajando en Mar del Plata y ahora estoy volviendo para Buenos Aires y mañana me voy para Mendoza. Qué bueno porque debe estar todo el mundo yendo para Mar del Plata y tenés la ruta más despejada para volver. ¿Vos sabés que sí? Pues la 12 es una locura. Yendo para Mar del Plata, mira, cada 50, no lo van a ver ahí por ahí, pero tenés ahí un tráfico de ida, pero de vuelta a Buenos Aires, estoy solo en la ruta. Vos sabés que tengo la imagen de Facundo Arana, no me acuerdo qué feriado fue, que no había nadie en el multimedio y viniste al multimedio con Solita. Estaban haciendo, no recuerdo, cartas de amor. Cartas de amor, muy bien, exacto. Y Facu tiene una cosa muy relajada, que se sentó en el piso de la redacción. Hacíamos desde la redacción con Marisol en la redacción y se sentó en el piso de la redacción. Y la poca gente que había ese día pasaba y no entendía nada. Facundo era el piso del multimedio. Era insolito. Y Solita se peinaba, se maquillaba, se ponía cremas. Y esas cosas que hace Solita que no más. Es que creo que Facundo es muy así, ¿no? Es muy relajado, sí. Muy de la montaña. Tenés mucha relación con nuestra montaña, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Es que todo en Mendoza es hermoso, ¿sabés? Pero además tengo amigos que son como familia ahí en Mendoza. Fernando Grajales, Ulises Corbalán, Pablo Betancourt, es toda gente de montaña. Bueno, Pablo es colega de ustedes. Pablo es el mejor fotoperiodista que hay en Latinoamérica por lejos. Por lejos. Y además, Pablo Betancourt, claro, y Pablo Betancourt además, a mí me salvó la vida en el 2012 en el Everest.